Cha, 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 sí Ya vamos a empezar esta canción, ten un poco de paciencia Ven que esto cura el corazón, te alivia la conciencia ¿A dónde vas tan deprisa? Esa pantalla hipnotiza Ven a bailar con la brisa Y suelta, suelta, suelta la pena Olvida las penas Porque aquí y ahora las vamos a sudar Suelta, suéltala, suelta Que no te detenga Que a golpe tan dura Aquí va a tumbar Suelta, suéltala Ya, mueve el esqueleto y echa todo lo malo pa' los la'o' Ya, mueve el esqueleto y echa todo lo malo pa' los la'o' Estropeado, con mala cara y calzado Dile que venga, que se defienda Que suelte to'a' la pena Olvida las penas Porque aquí y ahora las vamos a sudar Suelta, suéltala Suelta Que no te detenga Que a golpe tan dura Aquí va a tumbar Suelta, suéltala Súbele, 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 dámele, vato que suena La música buena desde Venezuela Cambiando la escena, la casa está llena Libero las penas Mírame esa nena que es pura candela Ni siquiera entrena su cuerpo sirena Moviendo su bambam Mire bambam, mire bambam Como lo hacía Selena Y ponga, flow a la conga No soy un terrorista Pero traje una bomba Llámate a Jorge Luis Pa' que otro hit componga Pa' que gocemos hasta que la luna se esconda Mamazonga Suelta, suelta, suelta La timidez Vive tu vida Que es solo ser una vez Baila como si nadie te estuviese mirando Canta como si nadie te estuviese escuchando Ama, sin miedo a que te lastimen Que esto es hasta que rompamos un récord Guinness Por prender una rumba que no tenga fin Sammy Hack, baby Jorge lucha cine Venga yo Ey Pa' donde va tan deprisa Esa pantalla y chotiza Suelta Ven a bailar con la brisa Suelta, suelta, suelta Pa' donde va tan deprisa Esa pantalla y chotiza Ven a bailar con la brisa Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Ochid Con la brisa Pa' donde va tan deprisa Pa' donde va tan deprisa Gracias.